Hay que entrar en el agujero para salir del agujero, decíamos. ¿De verdad os creísteis esa mierda? Qué pena. Hay que vivirlo todo. Hay que saber estar arriba y debajo. Delante y detrás. Se mezcla circo, se mezcla teatro, se mezcla, no musical, pero sí music hall, ¿no? Lo que era antes la revista. Entonces, todas estas disciplinas, en realidad, ya es un poco lo que se hacía en los años 60, 70, en los años 50. Está claro que estamos en España, ¿no? Estamos además en un teatro que fue el primer teatro a nivel europeo de la revista española, ¿no? Es lo que aquí toda la vida en España se ha hecho. Entonces, The Hole 2 está inspirado en la revista española. Y se nota, se nota que tiene ese punto castizo. Quizás The Hole 1 miraba más para las fueras de España que The Hole 2 se queda con la tierra. Por esta inspiración de la revista, de la feria, de esas cosas, salió la idea de hacer una rifa y luego se me ocurrió a mí la idea de hacer un bingo, porque es muy español, ¿no? Un bingo que al final se regalara un jamón, si te lo han dicho, pero te lo digo yo. No, 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 no. Nosotros siempre queremos crear aquí en el patio de butacas, en el teatro entero, una fiesta continua, ¿no? Que la gente participe, se lo pase bien. Este es el espectáculo más participativo en el que igualmente participaré en mi vida. Hay pena, penita, pena, pena. Pena de mi corazón. Creo que es el momento ideal para que todo el mundo Deje de pensar un momento, dejemos nuestro pensamiento Y vengamos a divertirnos, a disfrutar de un espectáculo Donde nos olvidemos de todo Incluso exista la sátira esta de meternos con lo que está pasando Porque realmente somos monigotes, o sea que vamos a divertirnos Me he dado cuenta de que somos necesarios Porque para mí es necesario tener música, tener conciertos Tener espectáculos, teatros, en los que yo realmente he experimentado un cambio En mi estado de ánimo cuando he salido de ver eso Por eso necesitamos divertirnos y por eso me motiva a mí lo suficiente Como para seguir haciendo esto porque sé que la gente necesita divertirse Usted necesita divertirse y aquí es el mejor sitio para nosotros Porque no se puede vivir sin entretenimiento Porque no se puede vivir sin arte Porque no se puede vivir sin divertirse Sí, tendremos que divertirnos para salirnos de esta mierda que nos rodea Hay que entrar en el agujero para salir del agujero Para salir de ese agujero del que nos ha tenido Tendremos que volver al agujero Sí, hay que volver a la mujer de mano En el único sitio donde puedes estar Sí, hay que volver a la mujer de mano